Estoy manejando y me está siguiendo súper, súper, súper cerca alguien. Es lo que se le llama tailgating, ¿ok? En español es pisa talones. ¿Qué dice el DMV? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted va a encontrar aquí en el libro. Va a subrayar donde dice, ayuda al conductor. Y dice... Si está detrás de usted, si mantiene una distancia segura y conduce, maneja a una velocidad uniforme, dice, pise los talones, pise los frenos con cuidado varias veces para avisar al conductor, ¿ok? Que usted va a bajar la velocidad. O sea, que al tocar los frenos, la luz que está atrás se va a encender y el que está atrás va a tener que reaccionar, suponiendo de que no lo hubiera visto. Me estoy explicando. Suponiendo que no lo hubiera visto. Pero, ¿usted cree que un conductor agresivo va a hacer esto? No. Ajá. Ok. Entonces, acuérdense, estamos hablando para pasar una prueba. No estamos hablando de la vida real. Ahora, si usted cree que al hacer esto le va a ayudar, hágalo. ¿Me explico? Me refiero, si usted cree que en realidad el conductor de atrás está distraído y usted al tocar los frenos varias veces va a despertar, hágalo. Pero si usted cree que lo que va a provocar es un accidente o algo grave, evítelo. Pero en el examen, ¿qué vamos a contestar? Dice los frenos con cuidado varias veces para el conductor de atrás que usted... Es correcto. Eso mismo. Ahora, vamos a donde dice, mirando más adelante. Mirando hacia adelante. Dice, lo ayudará a identificar riesgos. Los conductores con experiencia, ¿cuánto tiempo más adelante pueden ver? 20 a 30 segundos. Eso es lo que vamos a contestar. 20 a 30 segundos. Eso es parte de los hábitos visuales que tenemos que desarrollar. 20 a 30 segundos. Vamos a irnos a la página 19. Y hay otra recomendación de los hábitos visuales. Y dice, mire detrás de usted con su espejo retrovisor. ¿Cada cuánto dice que tenemos que ver? Dice que tenemos que ver cada 10 segundos. Ahí tienen la respuesta. Cada 10 segundos. Y me refiero a este espejo retrovisor. Miren. Al tráfico que estoy yo mirando acá atrás. ¿Estamos? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este es... Al espejo retrovisor. A ese nos estamos refiriendo. Y ahora vamos a hablar de los puntos ciegos. Por favor, escriban ahí puntos muertos. ¿Qué les dije que escriban? Ok. ¿Por qué creen que yo les estoy diciendo que escriban eso? ¿A quiénes ha salido esto? Ellos utilizan esta palabra. Y los puntos ciegos son los mismos que los puntos muertos. ¿Cuáles son? Acá lo explica el libro. Los puntos ciegos son áreas de peligro donde los vehículos que te rodean no se pueden ver fácilmente. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? El segundo párrafo está la respuesta. La mejor manera del vehículo del punto ciego es voltear a qué? La cabeza rápidamente y mirar encima del hombro. Ahí ustedes tienen su respuesta. ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿Cuáles son los mismos que los puntos muertos? ¿Cuáles son los que no se pueden ver? Y como se corrigen, dice, tenemos que mirar encima del hombro. ¿Cuánto tiempo podemos mirar encima del hombro? Un segundo. Si usted mira dos segundos atrás y alguien se le paró, accidente seguro. Ok. Un segundo. Un segundo. Un segundo.